¿Qué es la psicología informativa? Sobre todo en Bretaña, Estados Unidos, Canadá Nos llevan décadas adelante ya aplicando este tipo de abordaje en los espacios de consulta psicológica Por lo cual mi idea es en este tiempo poder compartirles algunos tips De cómo aplicar la psicología informativa dentro de los servicios de salud Específicamente en los espacios de consulta psicológica Y hay cosas que relativamente de forma sencilla y a bajo costo se pueden hacer Así que vamos allá En primer lugar poder tener folletería amigable en las salas de espera de los servicios Y en la medida de lo posible poder intervenir alguna cartelera que se encuentre allí presente Especialmente en aquella fecha clave de la comunidad LGBT+, Día de la visibilidad trans, Día del orgullo, en Uruguay septiembre mes de la diversidad A su vez es importante que esa cartelera sea actualizada Que cada tanto pueda revisarse y colocar algo novedoso para que tampoco quede como con información obsoleta O que ya no es útil para las personas de la comunidad En un segundo punto la idea es poder contar con materiales de referencia Para consultar ante dudas técnicas Es decir que como personas profesionales de la salud mental Que estamos en un servicio Llegado el momento de poder hacer algún tipo de presupuesto De algo Poder tener en cuenta la adquisición de algún libro guía de referencia Que se las puede encontrar tanto en castellano como en inglés como en portugués Por otro lado También es importante tener algún distintivo Que haga alusión a que se trata de un espacio amigable Eso puede hacerse tanto en el trato verbal como no verbal Pero en lo que no es verbal Y que tiene que ver con estos distintivos Puede ser desde una pequeña bandera De la diversidad sexual o de la comunidad trans Puede ser también la colocación de algún pin Que haga referencia a un espacio que se trata de amigable También podría ser tener una bandera más grande en la sala de espera O algún cuadro, obra de arte Que crean que representa la diversidad sexual y de género Y en algunos espacios quizá no tan amigables a primeras Podemos hacerlo de una manera mucho más delicada, sutil Por ejemplo con una lapicera Que sea con los colores del arco iris O algo más o menos similar Quizá ustedes me escuchan y suena como algo muy básico Pero las personas usuales lo perciben, lo notan Y se sientan más cómodas Por otro lado También poder conocer el funcionamiento Y las particularidades de las dating apps Sea Grindr, Tinder, Happn Para las personas de la comunidad LGBT Son muy importantes estos espacios de socialización sexual Y se reporta en los espacios de consulta mucha incomodidad Cuando deben explicarle a sus personas terapeutas Cómo funcionan, qué es un perfil, qué es hacer match Entonces si no se recibió la formación Poder ir en búsqueda de lecturas específicas sobre estas cuestiones Recordando que hoy la sexualidad en los entornos digitales Cobra un lugar central en los comportamientos sexuales de las personas Y también obviamente en los de la comunidad LGBT Otro de los puntos es ser una persona familiarizada Con la cultura LGBT Saber qué espacios de homosocialización existen Por ejemplo bares, boliches, teatros Cuáles son seguros Para no exponer a las personas a situaciones de riesgo Por ejemplo ante demostraciones afectivas sexuales Tener al menos una idea básica De qué artistas o influencers son referentes para la comunidad Es otro de los puntos importantes Aproximarse a algún producto cultural Como serie o película Para poder también trabajar a partir de allí Como disparador, como emergente Ante algún tema determinado Que sea favorable para el proceso de consulta Que viene llevando adelante la persona Y para el análisis que se está desarrollando Recordar que muchas personas usuarias LGBT y PUMAS Han tenido sobreintervenciones en sus geografías Y que a veces también han tenido malas experiencias De atención psicológica Han visto, suponeado su derecho a la salud y a la salud mental Por lo cual pueden arribar a este espacio Con altos niveles de desconfianza Con una resistencia alta Con mecanismos de defensa en alto también Por lo cual es fundamental Poder darse un tiempo para construir La alianza terapéutica Luego de un buen report Sabiendo que la figura es la de la paciencia La de ser paciente Porque no llega a primeras A veces puede haber como una máscara De un poco más de agresividad Pero que luego rápidamente puede irse desarmando Cuando la persona logra depositar confianza En su terapeuta Más allá de cuál sea el género de este o esta Algo importante de la psicología afirmativa Es que se ha comprobado que no importa la orientación sexual De la persona terapeuta Porque hay muy buenos, digamos, reportes Evaluaciones de psicoterapias Entre personas que son gays, que son lesbianas De ambos lados Terapeuta y analizada o analizada Pero también las hay con personas terapeutas Que se auto perciben como heterosexuales O sea que no es necesario Una coincidencia entre la orientación sexual De la persona usual y de la persona terapeuta Para que un proceso de análisis pueda ser fructífero La mayoría de personas LGBT+, Han sufrido violencia basada en género Por motivos de orientación sexual De identidad o expresión de género Entonces poder saber Que no vamos a enfrentar a personas Que han tenido experiencias del orden de lo traumático Y que debemos hacer lo posible Para no revictimizar en los espacios de consulta Y a su vez, no solo esto Sino de no reducir a la persona A el rol de víctima Y poder ver en qué momentos Qué movimientos hizo Para salirse de esos círculos de la violencia Y buscar algo del orden de lo emancipatorio Después algunas consideraciones Por un lado, según los estudios más recientes Es posible decir que la media de atracción sexual Se ubica en torno a los 10 años O sea que coincide con el inicio de la pubertad De la adolescencia temprana Y que ahí a veces hay una sintonía Entre esta primera atracción Con el inicio de una construcción De una identidad sexual En una normativa Disidente Y que el sentimiento de diferencia Gira en torno a los 6 y 8 años Es decir Hay un chico o una chica Que se siente diferente Aunque todavía no logra simbolizar Qué es lo que le vuelve diferente Pero que esto ya va generando Afectaciones en la salud mental Y en nociones como la autoestima O la seguridad personal Y con relación a la identidad de género Recordar que Nunca está de más Que queda configurada Entre los 2 y los 3 años de vida A su vez Algo no menor es que Los estudios recientes Dicen que recién sobre los 18 19 años de edad Es decir Finalizando la adolescencia Es el primer momento Donde hay un sentimiento de orgullo Hacia esa disidencia Hacia esa cuestión no normativa Es decir Que el proceso De construcción De una identidad sexual Es sinuoso Y puede ser pensado En fases En etapas Que no son lineales Que no sean iguales En todas las personas Para muchas personas De la comunidad LGBT+, Especialmente adolescentes Sus personas de confianza No tienen por qué ser Sus adultos referentes Entonces es fundamental Poder tener en cuenta Este concepto De una familia elegida Que no tiene que ser La misma que la familia biológica Esto no impide Que no hagamos un relevamiento De qué figura De la familia biológica Es la de mayor confianza O la de mayor apertura Hacia la diversidad sexual Y de género Pero partiendo de la base Que hay muchos sujetos Que serán parte importante De los sostenes De las protecciones De los cuidados Hacia las personas De la comunidad Y que no tienen que ver Con un vínculo sanguíneo Después También recordar La alta prevalencia De bullying LGBTfóbico Que es especialmente alta En la enseñanza media Entonces Fundamental Poder relevar Qué sensaciones Hay de comodidad De seguridad En las instituciones Educativas Recordar Que es un derecho De la persona estudiante Que se respete Su nombre social Su pronombre de uso Y que como profesionales De hacer mental Tenemos la posibilidad De generar diálogos Interinstitucionales Entre actores Para generar O solicitar Las adecuaciones Correspondientes Para no solo Vulnerar el derecho A la educación Sino que Tampoco generar Desvinculaciones tempranas Del sistema educativo Con todo lo que eso Conlleva Entender Que la fuente Del malestar Psicológico De las personas trans No está en el cuerpo Sino en las formas De interpretación De algunas partes Del cuerpo En el marco De una estructura social Y un orden De género determinado Entonces Hay múltiples formas De transitar No todas ellas Van a implicar Cambios O adecuaciones corporales Hay personas Que no querrán Ni hormonoterapia Ni bloqueadores puberales Ni cirugías De reafirmación De género Y que esto es Importante Poder hablar Porque se debe Generar Un espacio Que habilite La reflexión La problematización Que interrogue Los deseos No cuestionar Absolutamente nada Tampoco es una práctica Propia de la psicología Afirmativa Sino que Lo que debemos intentar Es que haya un espacio Donde poder pensarse Y que las personas Puedan entender Por qué están deseando Lo que están deseando ¿Sí? Siempre en la búsqueda Del bienestar psicológico A su vez Ser conscientes Que las personas Menores de edad Aún son dependientes De unos adultos De algunas presencias Humanas Que son mayores de edad Para poder conseguir La adecuación De un hombre Cambio legal Para poder acceder A determinados tratamientos En el sistema de salud Entonces podemos pensar Que hay una doble Transición de género Y de edad Con las complejidades Que eso conlleva ¿Sí? Y esta realidad También nos lleva A evaluar Si la información Que manejan Las personas Está adaptada A su propio desarrollo Psicológico O si puede Por el momento Ser desbordante Desorganizante Productora de ansiedad Para que las decisiones También puedan sostenerse Psicológicamente hablando Entonces es fundamental Ver Bueno Está accediendo a internet A determinadas personas Que siguen O alternados blogs Páginas web ¿Qué se dice allí? Y cómo esto repercute En la persona Niña o adolescente Y que muchas veces El mundo adulto No tiene control Sobre lo que se está consumiendo Y sobre las expectativas Que genera eso En las posibilidades de ser ¿No? De devenir O de replicar Cierto modelo También trabajar Directamente con infancias Es un sinónimo De intervenir Con parte O con todo El núcleo familiar Recordar que Toda salida del armario Más allá Que hace una persona Protagonista Hay una salida del armario Que es colectiva Que es en conjunto Que moviliza mucho Y poder introducir Los tiempos de transición En el contexto De unos tiempos subjetivos Es decir Cuando una persona Está preparada Para poder salir del clóset Y poder En el espacio de consulta Muchas veces Analizar beneficios Y perjuicios De hacer esos movimientos Por dónde arrancar Qué figuras generan Mayor seguridad Mayor confianza Cuáles son de mayor riesgo Por sus creencias En torno a la diversidad Sexual y de género Entonces Muchas veces Acudimos a poder Mapear Una especie De familiograma Para ir identificando Posibles personas aliadas Y posibles personas Que amenacen La integridad O al menos El bienestar Y a su vez Recordar Los beneficios De pensar por caso En el ámbito clínico Desde un enfoque interseccional En los espacios de consulta Nos encontraremos Con múltiples realidades Y con cruces identitarios Que marcan Deternadas situaciones De privilegios Y de opresión Incluso al simultáneo No es lo mismo Salir del clóset Poder empezar A construir Una identidad sexual O poder transitar De género En determinados Contextos sociales Que en otros Con determinadas creencias O prácticas religiosas Que con otras Y en este sentido También es importante Decir Que cada vez Hay más personas Migrantes Que consultan En los servicios De salud En los espacios De cuenta psicológica Y que el principal motivo Cuando no tiene que ver Con crisis políticas O económicas Tiene que ver Con aquello llamado Sexilio Es decir Entender que Uruguay Hoy es un país De destino Atractivo Para muchas personas De la comunidad LGBT Por los derechos Que tenemos Consagrados Constitucionalmente Por las políticas Públicas Que hay disponibles Y que hay mucha gente De algunos países Que viene muy informada De a qué puede Acceder aquí Entonces No invisibilizar No desconocer El fenómeno Del sexilio Y que mucha gente Mirante Que se aproxima Tiene que ver Con venir a buscar Una mejor posibilidad Para vivir más libremente Su sexualidad Y su vida Finalmente Así que Muchas gracias Y quedamos A la espera De las repercusiones Y consultas Que quieran hacer